Buenas tardes, continuamos construyendo historias, estamos con Jorge. Hola, buenos días. Jorge, ya habíamos hablado hace un tiempo y no pudimos concertar la cita de esta semana, pero nos hemos encontrado nuevamente, ¿cierto? Claro, sí señor, acá estamos. Bueno, acabas de escuchar la información que te acabamos del plan de negocios que nosotros estamos manejando. Quisiera preguntarte, de las tres formas en que se pudieran participar, ¿en cuál de ellas te interesarías ser parte de este equipo? Bueno, nosotros puedes participar como un consumidor, puedes participar como un distribuidor, pero adicionalmente puedes participar como un desarrollador, o sea, puedes obtener los beneficios de las dos primeras y adicionalmente ir conectando personas al equipo y crear tu propia libertad. De esas tres maneras, Jorge, ¿de cuál, de qué forma quisieras participar de este modelo empresarial? De este modelo empresarial me gustaría participar el último. De ser desarrollador. Claro. Excelente. Bueno, estamos construyendo historias, sigan la historia de este campeón. Es una persona que está viendo la visión. Me cometa si quiere asistir el martes a la Cámara de Comercio. Él se va a acompañar de su esposa y vamos a estar allí para que conozcan la historia de éxito de esta pareja maravillosa. Bueno, muchísimas gracias compañeros. ¿Ve a prohib落 master? Quedó, puedes estar allí. ¡Puedo, ¿est de lo que más? ¡Ahí es una persona que espera!